¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le he echado diésel? ¿A dónde? ¿A tu carro, pues? No, compadre, ¿cómo has hecho eso? ¿Ah? No, 90. ¿Le has hecho petróleo? Sí. A ver. No, compadre, ¿en serio? Sí, no, de verdad. ¡Dísel! ¿Pero diésel no era? ¡Joder! ¡Joder! ¿Y ahora cómo hacemos? Dale un canguro, ¿no hay un lapicero? ¡Dísel, nueve soles, no? ¡No, gasolina! ¡No, diésel le he puesto! ¿Gasolina? ¿Te estoy diciendo de 90? ¡No! ¡Dísel me ha dicho! ¡Mira, me lo traigaste el carro! ¿Cómo? ¡Dísel me ha dicho, papá! ¡Gasolina! ¿Y ahora? ¡Regálale un lapicero al señor, pues! ¡No! ¿Ah? ¡Gasolina! ¿Y no puedes? ¿No arranca con...? ¡No! ¡Gasolinera es el carro! ¡Uy! Eso es baja de motor, seguro. Ya, maestro, 30 de petróleo, ¿no? ¡No! ¡90! ¡Uy! 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 ¡Petróleo le he echado! ¡No! ¡90! ¡Petróleo me ha dicho, compadre! ¡Uy! 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 ¿Gasolina? ¿Petróleo le estamos echando? ¡No! ¡Gasolina! ¡No! ¡De 90 te estoy diciendo! ¡Ah! ¡De 90 te estoy pidiendo! ¡Panquealo petróleo, me ha dicho, compadre! ¡Clarito! ¡Clarito! ¡Hoy he escuchado! ¡Pregúntale a mi familia! ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¡No! ¡No! ¡Panquealo de 90! ¡Petróleo me dijo, ¿sí o no? ¡90! ¡Petróleo me ha dicho! ¡Pero ahora cómo vamos a hacer! ¡Va a tener que arreglar! ¡Dale! ¡Que le regalen unos caramelos al señor! ¿Ya? ¿Cómo hacemos, loco? ¡Pero me has dicho diésel, pues! ¡Pero yo soy loco! ¡Yo tampoco soy loco! ¡Yo soy nuevo, pero no loco! ¡Clarito! ¡Ah! ¡Yo escuché clarito, papá! ¡Que me dijiste diésel! ¡Ah! ¡Mira! ¡Dísel! ¡Gasolina te estoy diciéndote! ¿Yo por qué voy a meter diésel? ¡No, pues! ¡Dísel le has puesto! ¡Le me has dicho, pe! ¡Pero tú me has dicho diésel, pe, papá! ¡Va a tener que bajar el motor! ¡Si lo muevan! ¡Lo muevan! ¡Porque si tiene petróleo, está! ¡Uy, uy, uy! ¡Llamen al... ¡A una grúa! ¡A una grúa para que lo lleve! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ahora va a tener que bajar el motor, maestro! ¡No, lo tengo que bajar! ¡Lo tienes que bajar tú! ¡Yo no bajo! ¡Yo no sé bajar motor! ¿Usted sabe? ¡Tienes que buscarte un mecánico! ¡Ya me vanoté hasta el carro, ya! ¡Pucha, maestra! ¡Mira! ¡Siempre vengo a este grifo! ¡Porque tengo ese problema! ¡Es nuevo, señor! ¡Es mi primera vez, maestro! ¡Si lo mueves! ¡Pero le cambia el motor! ¡Pero le cambia el motor nomás, pues! ¡Ya sabe lo que me estás diciendo! ¡Es mi primer día de trabajo, pues! ¡Tienes que comprender también! ¡Llama a tu administrador! ¡El administrador viene más tarde! ¡Lláganlo! ¡Pero viene más tarde, señor! ¡No me voy a mover de acá! ¡Ahora cómo hacemos! ¡No sé, compadre! ¡No! ¡Yo no puedo pagar esto! ¡Yo soy nuevo, compadre! ¡Yo me quito! ¡Yo me voy! ¿Tú te vas? ¡Claro! ¡Anda, Tepe! ¡Anda! ¡Yo le regalo un lapicero! ¿Qué voy a hacer? ¡Usted me ha dicho diesel! ¡Clarísimo! ¡Yo lo he escuchado! Y le repetí, ¿diesel? ¡Sí, me dijo! ¡Oye, no soy típico hoy! ¡Pero me dijo diesel! ¿Quién te ha dicho diesel a ti? ¡Él me dijo diesel! ¿No me dijiste diesel? ¡Pero compadre! Las cosas como son, primero. Tengo mi carro de gas. ¡Ya! ¿Y tú vas a poner el petróleo? ¡Ya! ¿Al gas le entra petróleo? ¡No, yo no sé nada de eso! Porque yo soy nuevo, ¿pero compadre! Pues si usted me dice diesel, yo le echo diesel. ¡Pero no, gasolina! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Le perdono! ¡La disculpo! ¡Es tu responsabilidad! ¿Por qué? ¿Por qué, señora? Porque tú has echado un combustible que no debiste echar. Yo he hecho el combustible que el señor me ha dicho. ¡Perdón! ¡No he echado petróleo! ¡Veinte, cuarenta! Una manguera le doy para que jale. Hay que chupar con la manguera. Yo no voy a chupar eso, amigo. Yo lo único que sé es que cuando le echas... Pero chupar chela, ¿sí sabe? Ah, eso sí, pero... ¡Ay, a ver! Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que arreglar de alguna manera. Julián. ¿Julián qué? Julián Arteaga. Julián Arteaga. Para servirte, maestro. Ya, escuchar, anda para allá. Yo no soy loco, ¿ve, señora? Yo tampoco soy loco. Entonces, no estamos locos, nadie está loco. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eso te pasa por escuchar ahí tu cumbia. No sé qué has estado escuchando. No me interesa. Si yo siempre he hecho gasolina, yo me siento que echarlo a él. ¡Uy, chaval! Ya. Bueno, tome su vuelta, señor. Ya, mira ahí nomás, sonrío, porque es una broma, es una cámara expandida, papá. Te echó gasolina, papá. Ha, 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 ha.